Te han dicho de mí, que soy como el río Que llega y que besa, que besa y se va Te han dicho que soy, frívolo y vacío Que soy como el lobo, que pasa y se va Un lobo domesticado, un lobo enamorado Siempre quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado, tu mato también Te han dicho de mí Una y tantas cosas Que tengas cuidado Para no caer Que es trampa mi amor Y al suelo mis rosas Pero es tan sencillo Lo que quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado Siempre quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tu mato también Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tu mascota fiel Y tu lobo enamorado Y tu lobo enamorado De ti es lo que quiero ser Estar siempre yo a tu lado Y ser tu mascota fiel Un lobo domesticado Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tu mascota fiel Y no dejes que se mueran Y no dejes que rumores Ni los cuentos de la gente Entren en tu corazón Que es envidia lo que tienen Créeme Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tu mascota fiel Y que se mueran de envidia Pues lo que quiere la gente También es pernos separados Pero este amor Pero este amor crece Y crece Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tu mascota fiel Era la isla más bella Descubierta por Colombia Y llegó el del tabaco No sé que no No sé qué cosa es eso de ella No sé qué cosa es eso de ella Se acabó la morta de ella La masa y la condensada La masa y la condensada El queso y la jamonada El dulce y el salchichón Y dice el del tabacón Que en Cuba no falta nada Y dice el del tabacón Que en Cuba no falta nada Y dice el del tabacón Que en Cuba no falta nada Ya no hay carne entomatada Falta la sal, no hay tostada Ya nadie come ensalada No hay cebolla, no hay cocina No hay cerveza, ron y vino No hay garbanzos ni empanadas Se acabaron las guajanas El mango, piña y melón Y dice el del tabacón Que en Cuba no falta nada Y dice el del tabacón Que en Cuba no falta nada Y dice el del tabacón Que en Cuba no falta nada 26 años fatales Sin arroz ni bacalao Ya no hay tocino quemao No hay manteca, no hay tamales Se acabaron los panales Las cremas azucaradas Las paticas rebosadas Que son las que más me gustan Y dice el del tabacón Que en Cuba no falta nada Y dice el del tabacón Que en Cuba no falta nada No hay vergüenza, no hay honor Ni virtud, ni sensatez No hay respeto, ni honradez Ni escrúpulos, ni pudor No hay alivio para el dolor De mi patria tormentada De esa Cuba acorralada Llena de desilusión Y dice el del tabacón Que en Cuba no falta nada Y dice el del tabacón Que en Cuba no falta nada Y dice el del tabacón Que en Cuba no falta nada Y dice el del tabacón Que en Cuba no falta nada Era la isla más bella Descubierta por color, color Y dice el del tabacón Que en Cuba no falta nada Hasta que llegó el arco con su truquito Cambió toda la jugada Y dice el del tabacón Que en Cuba no falta nada Y con todo y eso Ese patillón dice Oye chiquitico Si aquí no hace falta nada Ahí deja eso No hay alivio para el dolor Y dice el del tabacón Que en Cuba no falta nada Y dice el del tabacón Y dice el del tabacón Que en Cuba no falta nada Ven y Moreno Ven y Moreno canto a Santa Isabel de las Lajas Y a su música cubana Y dice el del tabacón Que en Cuba no falta nada Triste este asiento en mi alma Ver mi patria atormentada Y llegó el rey de la sabrosura Me tienen en vigilancia No quieren dejarme entrar No quieren dejarme entrar Dicen que soy ilegal Y las puertas Y las puertas Me quieren cerrar Pero que va Siempre me deje colar Me vigilan por allí Y yo entro por allá Me vela por aquí Me decuelo por allá Yo soy Perico Pimpín Y mi apellido es Pimpán Me gusta la rumba Me gusta tocar Lo mío es la música Lo mío es poner La gente a gozar Cuando interpreto Celsa con mi orquesta La gente se anima Bailan y saltan Y gritan a coro Llegó el general Ese es Perico Pimpín Y ese hay que dejarlo entrar El rey Perico Pimpín Perico Pimpán Soy el rey de la alegría El que te pone a gozar mamá Perico Pimpín Perico Pimpán Cuando Cuando yo llego a la salsa Solo me gritan Oye, llego el general Perico Pimpín Perico Pimpán Si me atajas por el aire Me desvuelo por el mar Yo soy acuamán Perico Pimpín Perico Pimpán Siempre he de buscar el truco Para poderme colar Perico Pimpín Perico Pimpín Perico Pimpín ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y me vigila por aquí, me vigila por allá Siempre buscaré la forma de llegar ¡Gracias por ver! El momento de hablar llegaba en breve Ella se preparó Sin plan de nada, sin diario, sin que hacer ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Hoy se usa libertad en armonía ¡Gracias por ver! 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 No me tiras ¡Gracias por ver! 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 la primera piedra, fue que yo pensando en eso, llevé otra mami a mi lecho, no me tiré en la primera piedra, no era porque la quería la llevé, para yo limpiar mi queso, no me tiré en la primera piedra, ay hacía tiempo no no no, ay hacía tiempo no no no, mira que yo no hacía de eso, no me tiré en la primera piedra, pero le guste la mañana y la tarde le gusta, mira más que el pan con queso, no me tiré en la primera piedra, mira me tienes flaquito finito, como palito de pincho, pero pa'lante oíste, pa'lante. Está claro, claro Viva Cali Viva Cali Viva Cali Esta banda es de ustedes, esto es para ustedes. ¡No me diré en la primera fiesta! ¡No me diré en la primera fiesta! ¡No me diré en la primera fiesta! ¡Ay, Dios mío! ¡Vosando! ¡No me diré en la primera fiesta! ¡No me diré en la primera fiesta! ¡No me diré en la primera fiesta! La culpa me estoy, la culpa me estoy, la culpa me estoy. La culpa me estoy, 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 la culpa me Y aprendí con que hay que amar, porque amor no es solo sentir.